Hay algo que muchos me preguntáis en nuestra comunidad de lectura ágil. Fernando, a mí me gusta mucho leer y con tus técnicas puedo hacerlo más rápido, pero ¿qué puedo leer? ¿Qué me recomiendas? Y es cierto que hay tantos libros interesantes ahí afuera que a veces es difícil elegir por cuál empezar. Por eso, hoy quiero arrancar una nueva sección en el canal donde de vez en cuando te iré recomendando libros que yo leo y sobre todo los que más me impacten o los que más me aporten o los que más me emocionen. ¿Te gusta la idea? ¡Pues vamos a ello! Hola, ¿qué tal mi querido Agilector? ¿Cómo estás? Aquí Fernando, tu coach de lectura ágil y desde hoy también un poco booktuber. Como te decía, en este vídeo quiero recomendarte un libro que he releído hace poco y que ya me he leído tres veces en mi vida y la verdad es que cada vez me ha gustado más y me ha aportado cosas nuevas y mucho mejores que las anteriores. Se trata del alquimista de Paulo Coelho. Este libro cuenta la historia de Santiago, que es un pastor de ovejas andaluz que viaja al desierto egipcio en búsqueda de un tesoro oculto en las pirámides. Nadie sabe lo que contiene el tesoro ni si Santiago será realmente capaz de superar todos los obstáculos que encuentra en su camino, pero lo que parece ser un viaje en búsqueda de riquezas acaba siendo en realidad un viaje hacia el descubrimiento de algo mucho más importante, algo que está en nuestro interior. Me encanta El alquimista porque es un libro de desarrollo personal que nos enseña que en nuestra vida, a diario, hay muchas señales a las que estamos todos invitados. Lo que pasa es que la mayoría de las veces no les damos importancia, pero si aprendemos a seguirlas gracias a nuestra intuición, conseguiremos vivir la vida de nuestros sueños. Y es que, como dice una de las frases más inspiradoras del libro, cuando quieres algo de verdad, todo el mundo conspira para que realices tu sueño. Bueno, pues esta es mi recomendación de hoy, El alquimista de Paulo Coelho, que para mí es un libro sencillamente espectacular. La verdad es que me encantaría saber si conoces este libro o incluso si ya te lo has leído. En ese caso, me gustaría saber qué te ha parecido y te animo a dejarme un comentario aquí abajo que me lo cuentes. Y tanto si ya te lo has leído como si no, dime también en los comentarios de abajo qué libro te estás leyendo ahora y si me lo recomiendas leer a mí también. ¿Te parece bien? Bueno, ¿y qué te parece esta nueva sección del canal? ¿Te parece útil? ¿Te ha gustado? Si es así, por favor, dale un like y ayúdanos a hacer que el canal siga creciendo. Y si tienes algún amigo o algún familiar a quien crees que esta información le puede servir, por favor, dale a compartir y seguro que te lo va a agradecer mucho. Y si no quieres perderte ninguno de mis vídeos, suscríbete ahora al canal y dale a la campanita para que YouTube te avise antes que nadie, cada vez que yo suba un vídeo nuevo. Y si quieres profundizar más en las técnicas de lectura ágil y poderte leer El Alquimista en tan solo una hora y media, te recomiendo que hagas clic en la i aquí arriba en la esquina del vídeo y te descargues completamente gratis nuestra guía definitiva de lectura rápida. Bueno, pues por mi parte, esto es todo por hoy. Te envío un fuerte abrazo virtual y recuerda algo muy importante, nunca dejes de leer. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!